Más que importante hay que reconocerle como padre del diseño en nuestro país y para nosotros es fundamental que dentro de un nuevo proyecto que ahora alumbramos junto con IAD pues que un máximo representante esté con nosotros y apoye nuestro lanzamiento y nos presente todo su trabajo que es digno de mención en todos los sitios. Los nuevos grados de interiores, el nuevo grado de diseño de moda junto con la oferta de arquitectura, ingeniería en diseño de producto y también bellas artes pues entendemos que no hay otra universidad que pueda ofertar lo mismo en estas condiciones. La alianza yo creo que va a ser muy positiva porque incorporamos todo su saber después de más de 60 años con toda nuestra solidez académica con lo cual pensamos que va a ser un tándem muy competitivo en el panorama del diseño y sobre todo muy positivo para la educación que van a recibir nuestros alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!